Al sur de la isla de Cuba, en el municipio costero de Niquero, en Granma, se proyecta un nuevo polo turístico para el país. En Cabo Cruz, una comunidad de pescadores donde pisotierra Cristóbal Colón en 1494, se diseña una zona de desarrollo turístico con innumerables atractivos naturales. Hasta allí llegaron parlamentarios cubanos, no sólo para conocer del nuevo programa, sino para intercambiar con el grupo comunitario de la zona y conocer más de cerca sus problemas. Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular dedicaron tres jornadas de trabajo al vínculo con los electores, aportaron a la producción de alimentos y visitaron sitios históricos como la Portada de la Libertad, que este 2 de diciembre conmemorará el aniversario 64 de la llegada de los expedicionarios del Yate Granma, liderados por Fidel Castro. En el Parque de los Mártires en Niquero, que rinde honores a los combatientes rebeldes que perdieron la vida en los primeros días luego del desembarco, los parlamentarios colocaron una ofrenda floral. Ha sido una iniciativa muy importante por parte de las autoridades, tanto del partido como del gobierno en el territorio, hacer este recorrido por parte de los diputados. Hemos estado en lugares históricos de nuestra provincia, hemos compartido con el pueblo, hemos estado también en la producción de alimentos, sembrando yuca aquí en el territorio de Niquero. Es un municipio que avanza, también hemos podido intercambiar con los grupos de trabajo comunitario, con delegados de la zona. Hemos podido valorar la importancia que tiene la nueva estructura del gobierno, el papel del intendente, como en la misma medida que va avanzando en la experiencia, pues atempera todas las tomas de decisiones y los ajustes necesarios para poder avanzar en el municipio, sobre todas las cosas apegados a la estrategia económico-social y en las diferentes áreas de resultado clave que se están trabajando en nuestro país. La experiencia responde a las estrategias gubernamentales de la provincia y el país de que los representantes del pueblo en el Parlamento Cubano participen junto a la población en los principales proyectos de desarrollo de la nación. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.